Estamos acá con Fidel Martínez, previo del partido de Barcelona frente al equipo, un gran visitante acá, compatriota, bueno Fidel, ¿cómo así por acá? Sí, vengo a aprovechar un poco los días libres y nada, decidí venir a este partido porque es un partido directo y va a ser muy lindo. Ese cuaresocito amarilla después de todo, ¿no? No, no, yo voy donde me quiera siempre. Bueno Fidel, aprovechando también, ¿cómo ves el tema de tu vuelta también al tema de la selección? Sabemos que Ecuador ya está con un nuevo técnico, ¿cómo ves el tema del bolillo ahora en la selección? No, la verdad es que ha sido muy bueno, el profesor ya conoce el medio, ya nos llevó un mundial y nada, nosotros tenemos que estar tranquilos los jugadores, trabajar para llegar al próximo mundial nada más. Salud tanto de tu vuelta acá al Ecuador, salada de Barcelona, salada del MLE, ¿cómo fueron esas posibilidades? ¿Fueron ciertas o fueron puros rumores? No, solo rumores nada más, yo tengo un contrato hasta diciembre y bueno, en diciembre quedaré libre si Dios lo permite y ya decidir a dónde vamos. Bueno, ¿cómo es el partido ya, Barcelona Liga? Un partido duro, vamos a ver. Vamos, ahí está Fidel Martínez, entonces. Gracias. Gracias.